Hoy 24 de mayo conmemoramos la batalla de Pichincha y como siempre hubo en la cima de la libertad una ceremonia especial y ahí la tropa al pasar revista, nombra y llama al teniente Abdón Calderón, quien murió gloriosamente en el Pichincha. ¿Dice la leyenda o dice la historia? ¿Dónde termina la historia y dónde comienza la leyenda? En este reportaje de Santiago Rón, él nos lo cuenta. Abdón Calderón fue teniente abanderado del batallón Yahuachi. Con ese grado militar peleó en la batalla de Pichincha. Calderón va a la cabeza de sus compañeros. Recibe una herida en el brazo derecho. Vuelve a la carga. Otra bala le hiere el brazo izquierdo y lo destroza. Dice, para vencer al enemigo no se necesitan brazos. Pero una bala atraviesa el muslo y cae de rodillas en el suelo. Sin embargo, no se desmaya el héroe niño. Por fin las tropas españolas huyen montaña abajo, lleno de alegría expresa. ¡Hemos vencido! Ahora ya puedo morir en paz. En ese momento otra bala le rompe la pierna y rueda por tierra. Todavía con vida, pero abrazado a la bandera nacional. Esa es la historia oficial. ¿Pero cuál es la realidad? Fue por cañonazos, que perdió el brazo, luego perdió la pierna. Y sin embargo seguía combatiendo. En el transcurso de la batalla él sufrió bastantes heridas de guerra y se fue la razón. Con un brazo y él se daba modos para seguir disparando. De acuerdo a la historia y según el libro Terruño, Abdón Calderón murió de la siguiente manera. Primero le hirieron una pierna, luego la otra pierna, luego el unbrazo, luego el otro brazo. Y él para defender nuestra patria no se dio por vencido y por último con los labios cogió la bandera y luchó por darnos la libertad. Pero esta fabulosa narración sobre el valiente combate de Abdón Calderón en la batalla de Pichincha, quien a pesar de haber perdido sus cuatro extremidades nunca desmayó, ¿es verdadera? Esta versión de la historia sobre la lucha de Calderón que encontramos en muchos textos escolares que son autorizados por el Ministerio de Educación empezó en 1905, cuando el afamado periodista Manuel J. Calle publicó su libro de leyendas del tiempo heroico en el que dio una visión adornada con detalles románticos no necesariamente verídicos sobre la muerte de Calderón. Esta versión poética, pero deformada, pasó a ser parte de los textos escolares y por décadas fue considerada como una verdad histórica. La intención entonces de exaltar la imagen de este personaje produjo el efecto contrario. Porque para exaltar su patriotismo, sobre todo don Manuel J. Calle, nos dio una versión tan irreal, tan absurda de su muerte, que al fin y al cabo la gente termina enterándose de que no fue así, y niegan al héroe. Pero realmente Abdón Calderón fue un héroe. Pero ¿cuál es su verdadera historia? Abdón Calderón Garaycúa, de padre cubano y madre guayaquileña, nació en Cuenca el 30 de julio de 1804. Su padre fue un patriota que fue fusilado por la corona española. Y en 1820, a los 16 años de edad, se enroló voluntariamente en el Ejército Libertador bajo el mando del general Antonio José de Sucre. Demostró valentía en varias batallas y en 1822 la ciudad de Quito fue testigo de su batalla final. En la que en ese entonces era conocida como la Loma de Chaki Maliana, se desarrolló la batalla de Pichinche el 24 de mayo de 1822. Abdón Calderón, por su valentía demostrada en varios combates, fue ascendido a teniente. Ese día a las 9 de la mañana empezó la batalla y también la historia de este héroe nacional. El parte de guerra escrito días después por Sucre a Bolívar, dice, haga una particular de la conducta del teniente Calderón, que habiendo recibido sucesivamente cuatro disparos, no quiso retirarse del combate. Probablemente morirá, pero el gobierno de la República sabrá compensar a su familia los servicios de este oficial heroico. Calderón no murió en el campo de batalla, pero le impactó una bala de cañón de metralla, que se dispersó en todo su cuerpo y le causó heridas múltiples. Cuatro heridas con las cuales él fue retirado de la batalla, aún contra su voluntad, y al fin terminó en el hospital. En esta versión de la historia, Calderón fue trasladado hasta el Hospital San Juan de Dios, en Quito, que actualmente es el museo de la ciudad. En este lugar recibió atención médica junto a otros heridos, que fueron colocados en estos lechos o camas empotradas en la pared. Días después, el cuadro clínico del teniente Calderón se agravó por otra enfermedad. Él falleció por una complicación doble de comida dañada que había ingerido y una septicemia, que se desarrolló con las heridas, precisamente porque se había deshidratado. Murió, pues, como un héroe. La deshidratación que tuvo por la disentería al comer alimentos podridos en el ejército, hizo que sus graves heridas no se curen. Y murió el 29 de mayo, cuatro días después de la batalla de Pichincha. Como muchos otros que perdieron su vida como consecuencia de la batalla de Pichincha, el teniente Calderón fue un héroe más que por su muerte, por lo que hizo en su vida. No importa, es imprescindible, donde haya muerto después. Más importante que donde se nace o donde se muere es donde se lucha. Y esto se aplica a Calderón. Y como un acto de gratitud, el libertador Simón Bolívar ordenó que en el mismo lugar, en cada aniversario de la batalla, se pase lista a su batallón. Y cuando se lo nombre, se grite. ¡Capitán! ¡A vos, Calderón! ¡Muerto, doctorado, paciente, en viva! ¡El políde! ¡El muerto, doctorado!